Sigue en las esperanzas. Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, informó que mal tiempo impide búsqueda de helicóptero desaparecido el pasado 30 de diciembre. Nuevo Parlamento. Henry Ramos Ayub asegura que Gobierno Nacional deberá publicar en Gaceta Oficial directiva de la Asamblea Nacional. Conversaciones. Gobernador José Gregorio Bielma Mora considera que los presidentes Maduro y Santos deben dialogar para lograr reapertura de la frontera. Sin revisión. Diputado José Guerra considera ilegal el préstamo contratado entre el gobierno de Venezuela y China por 5 mil millones de dólares. Por el diálogo. Gobierno de México saludó decisión del gobierno venezolano de liberar a siete denominados presos políticos. Negativa. Donald Trump respondió a las últimas amenazas del líder norcoreano Kim Jong-un sobre el presunto lanzamiento de un proyectil balístico intercontinental. Sueño cumplido. Tomás Rincón es oficialmente jugador de la Juventus. Por amor, Jennifer López canceló el show para acompañar a Drake a un club de Las Vegas. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, hola, hola. Muy buenos días. Bienvenidos a la emisión matutina del noticiero de Venevisión. Hoy es miércoles 4 de enero del 2017 y estamos con ustedes Diana Martínez y quienes habla Juan Francisco Tito del Corral. Así es. Estamos listos para iniciar el recorrido informativo por el país para conocer cómo amanece Venezuela. De inmediato hacemos contacto con el Estado Miranda. Allí nuestro corresponsal Alberto Rebeto nos tiene información en materia de seguridad. Adelante, Alberto. Buenos días. Buenos días. Gracias por el contacto. 11 fallecidos y 59 lesionados. Es el saldo de la movilización en las vías mirandinas durante el mes de diciembre. Esto según cifras del Centro Estadal de Atención y Prevención de Desastres de Miranda. En la región de los Altos Mirandinos se registraron 15 accidentes de tránsito. En los valles del Tuy 9, en Plaza Zamora 8 y el resto se registraron en el área metropolitana y Barlovento. Por otra parte, Barlovento es la región con mayor cantidad de lesionados y Plaza Zamora con más fallecidos. Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a utilizar el cinturón de seguridad y no exceder los límites de velocidad permitidos. Se conoció que el operativo que inició el pasado 1 de diciembre culminará el próximo 6 de enero, en donde se espera el retorno de los temporadistas. Desde la ciudad de Los Teques en Miranda de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Benevisión. Muchas gracias, Alberto. Continuamos con el Estado Táchira. Establecemos contacto con nuestra corresponsal, Marinette Glod, quien nos tiene información sobre el sector transporte. Adelante, Marinette. Buenos días. Hola, buenos días. La Comisión de Movilidad y Transporte del Consejo Municipal de San Cristóbal, en Táchira, alertó a las líneas de mototaxistas a ponerse al día con los estatutos y adquirir las placas amarillas emitidas por el Instituto Nacional del Transporte. De lo contrario, serán severamente sancionadas y no podrán operar en la ciudad capital. Indicaron los ediles que, al infringir la ley, los entes competentes podrán levantar multas que oscilan entre 10 y 50 unidades tributarias, con retención del vehículo dos ruedas. De las 100 líneas de mototaxistas existentes en San Cristóbal, solo 8 están legalmente constituidas y al día con la municipalidad. En Táchira, Marinette Glod, Noticiero Benevisión. Bien, amigos, y ahora nos trasladamos al Estado Zulia. El contacto lo establecemos con nuestra corresponsal en la entidad, Jenny Soto. Adelante, Jenny, buenos días. Buenos días. En Zulia, trabajadores del puerto de Maracaibo exigen ser reenganchados en sus puestos de trabajo, ya que aseguran que de manera injustificada fueron despedidos el 30 de diciembre. Alegan que entre las 43 personas despedidas hay mujeres embarazadas, madres y padres de familia que necesitan seguir laborando. Aseguran que el caso ya fue expuesto ante el Ministerio del Trabajo, por lo que solicitan una mediación de este organismo para solventar la situación. Desde el Estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Benevisión. Muchas gracias, Jenny. Y nosotros finalizamos nuestro recorrido informativo por el país en el Estado Trujillo con información en materia económica. El contacto es para Raengira Briseño. Adelante, Raengira, buenos días. Buenos días. Amanecemos en la ciudad de Trujillo, donde vendedores de huevos reportan un alza en los precios de este rubro. Comentan que semanalmente varía de precios. Hace dos semanas costaba el cartón de huevos 5.200. Actualmente se ubica en 5.400. Situación que se une a la falta de dinero en efectivo y que ocasiona la disminución en sus ventas. De TV Trujillo, Raengira Briseño, para Noticiero Benevisión. Bien, amigos, y de esta manera finalizamos el recorrido informativo por todo el país para conocer cómo amanece Venezuela. De inmediato continuamos con las informaciones. El ministro de la Defensa, general en jefe, Vladimir Padrino López, informó que debido al mal tiempo no se ha podido acceder a la zona donde se perdió el contacto con el helicóptero de la aviación militar desaparecido el pasado 30 de diciembre en el estado de Amazonas. Padrino López indicó que se presume que la aeronave tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia y que las labores de búsqueda se mantienen por vía fluvial y terrestre para tratar de encontrar el M1-17 y sus 13 ocupantes. Para que, bueno, en corto plazo podamos nosotros tener noticias de la tripulación que nosotros esperamos, con todo el optimismo y la fe que tenemos, que hayan aterrizado en un área confinada, intrincada, pero que estén a salvo. El ministro Padrino López informó que él utilizaría ese mismo helicóptero para viajar a San Simón del Cocuy para visitar a los efectivos militares en la zona. Pasarle revista al puesto que tenemos allá del ejército bolivariano, a ver su aprecio operacional, la moral de las tropas, los abastecimientos, pero bueno, no pude por las condiciones meteorológicas. Este mismo helicóptero, que estamos en presencia de búsqueda en este momento, era el que me iba a trasladar hasta allá. El titular de la cartera de defensa hizo también un llamado a medios a no publicar informaciones falsas sobre la desaparición del aparato militar. De que aparecieron los cadáveres, de que aparecieron la aeronave destruida, de que esto se trata de chatarras rusas, etc. Incluso han dicho, bueno, que hacían compatriotas civiles dentro de la aeronave. Bueno, tenemos que decirle al pueblo de Venezuela que una de las funciones de la Fuerza Armada, específicamente Grupo 9, de nuestra aviación militar bolivariana que está basada allí en Puerto Ayacucho, la tarea de ese grupo es precisamente el traslado aeromédico, la asistencia, la extracción de las comunidades indígenas. El ministro Padrino López dijo que de mejorar las condiciones climáticas incrementarán las labores de búsqueda del helicóptero M1-17 desaparecido y sus ocupantes. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayuba, asegura que el gobierno nacional está obligado a publicar en Gaceta Oficial la composición de la nueva directiva de la Asamblea Nacional, cuya designación se realizará este 5 de enero. Manuel Covela nos ofrece los detalles. El parlamentario desestima las advertencias formuladas por voceros del oficialismo sobre ese acto legislativo basados en el desacato determinado por el Tribunal Supremo de Justicia. Exige respeto a la voluntad popular. Se van a robar también la Gaceta Oficial. Es que se van a robar también la Gaceta Oficial. Es que la van a utilizar como papel higiénico solamente para publicar las estructicias y las vagabunderías del régimen. Están obligados a publicar en la Gaceta Oficial la designación de la nueva directiva que vamos a elegir por encima de lo que sea, por encima de cualquier acechanza y de cualquier amenaza, el próximo día 5 de enero. Ese día inicia un nuevo periodo legislativo ordinario en el que, afirma, la bancada de la unidad mantendrá su hoja de ruta. Habían dos temas. Uno que lo consideramos en las últimas sesiones del 2016, que fue la declaratoria de responsabilidad política de Nicolás Maduro y que daba a partir de este mes de enero en adelante la consideración del abandono de cargo como materia prioritaria. Considera que las recientes deliberaciones de siete de los considerados como presos políticos no es una razón para que la oposición regrese a la mesa de diálogo con el gobierno cuya siguiente reunión está prevista para el 13 de enero. No se puede tratar de un trueque. Yo te libero rehenes para que tú te sientes a conversar conmigo. No se trata de eso porque los rehenes no deben existir. Los rehenes son de la... Bueno, lo entiendo porque es un gobierno ampón. También lo entiendo. Pero es que no debe haber presos políticos, no debe haber rehenes. Informó además que solicitará su incorporación a la Comisión Permanente de Política Interior. De cara a la instalación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional este 5 de enero, Henry Ramos Ayup señaló que no está prevista la activación de un despliegue especial de seguridad. Desde el Palacio Federal Legislativo, Manuel Covela, Noticiero Benevisión. El gobernador del Estado Tachira, José Gregorio Bielmamora, considera que los presidentes Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos deben dialogar de forma equilibrada para lograr la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela. El gobernador sostiene que es necesario crear leyes que favorezcan a ambos países y no solo a la parte aduanera o tributaria y que beneficie el tema de migración e identificación de personas. A su juicio, los niveles de inseguridad en el Estado andino durante el último trimestre de 2015 y el primer trimestre de 2016 mejoraron tras el cierre de la frontera con Colombia, convirtiendo a Tachira como el Estado más seguro de América Latina. Bielmamora descartó su postulación a la reelección como gobernador para evitar lo que consideró posibles conflictos con el PCV. El economista y diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad, José Guerra, considera que es ilegal el préstamo contratado entre el gobierno de Venezuela y la República de China por 5 mil millones de dólares. Guerra estima que toda operación de crédito público debe ser revisada y aprobada por la Asamblea Nacional de acuerdo con el artículo 312 de la Constitución que afirma que en consecuencia el crédito está viciado de ilegalidad. El día jueves vamos a ampliar las acciones que vamos a adoptar desde la Asamblea Nacional porque no vamos a permitir que el gobierno de Nicolás Maduro siga endeudando a Venezuela de esa manera 5 mil millones de dólares que andan buscando desesperadamente para pagar algunos compromisos pero que le van a significar al pueblo venezolano una carga muy pesada para los ejercicios fiscales a futuro. El diputado señala que es necesario mantener la vigencia del billete de 100 bolívares. Pues hasta tanto esté lista la masa monetaria expresada en los nuevos billetes y monedas en distintas denominaciones. Agregó que eso ha influido en que todavía un alto porcentaje de establecimientos comerciales sigan cerrados. PDVSA inició venta de gasolina y moneda extranjera en las estaciones especiales exclusivas en la frontera con Colombia. Según información publicada por la web oficial de Petróleos de Venezuela, la estatal aseveró que se encuentra con suficiente inventario de combustible para las operaciones en las estaciones fronterizas de Ureña y Paraguachón y que la industria está 100% operativa. La empresa estatal instó a la opinión pública nacional e internacional a evitar divulgar información que calificó como tendenciosa. Aseguran que dichas informaciones buscan dañar la imagen de PDVSA. Diputados del bloque opositor del Parlamento en Táchira consideran ilógico e improvisado que el gobierno venezolano autorice la venta de gasolina en pesos cuando la frontera con Colombia permanece cerrada. Marineglo nos amplía. El bloque opositor del Parlamento regional teme que la venta de gasolina en pesos en la frontera agrave el desabastecimiento de combustible en Táchira. La frontera cerrada, ¿a quién se le va a vender la gasolina en pesos? ¿Por qué no hay un acuerdo de cooperación entre Venezuela y Colombia, Ecopetrol y Petróleos de Venezuela para que esa gasolina se venda allí en Cúcuta como se hacía durante varios años atrás? Diputados opositores llevarán un derecho de palabra a la plenaria una vez sea instalada la nueva directiva del Consejo Legislativo Táchirense. En base a un informe para que realmente se deje sin efecto esta decisión y esta posición del gobierno porque hoy lo que estamos diciendo ante los medios de comunicación es la realidad. Hoy tenemos en Venezuela un gobierno de improvisación. En las bombas La 95 y la laguna del municipio Pedro María Ureña en la frontera con Colombia el precio del combustible oscilará entre 1.000 y 1.200 pesos. En Táchira, Marina Eglot, Noticiero Benevisión. Eulogio del Pino, presidente de Petróleos de Venezuela, aseguró que los precios del crudo podrían aumentar entre 10 y 15 dólares por barril si se cumple la cuota de producción establecida por la OPEP. El alza de las principales cestas petroleras fue estimulada por el acuerdo de recortar la producción 1.758 millones de barriles diarios alcanzados por la OPEP y 11 productores externos que entró en vigencia este primero de enero. De esa cantidad, la OPEP sacará del mercado 1.2 millones de barriles y los productos externos otros 558 mil barriles. Este acuerdo será prorrogable por seis meses y buscará drenar el exceso de crudo en el mercado y elevar los precios. También los otros ministros de Petróleo como los de Argelia, Nudebor, Barafar e Irán y Bihansarén han mostrado su optimismo y prevén con la entrada en vigencia del acuerdo la cotización del crudo superará los 60 dólares. José Rosso, director de Fede Cámaras Táchira, advirtió que la venta de gasolina en moneda extranjera provocará congestión en las pocas estaciones de servicio en la entidad. Para Rosso, la medida no solucionará el problema de contrabando. Denunció además que no hay ingreso ni salida de vehículos por los puentes internacionales de la frontera colombo-venezolana y que en algunas bombas en San Cristóbal se está cobrando entre 300 y 600 bolívares por el litro de gasolina. Dijo que los venezolanos se pueden ver perjudicados porque a su juicio la normativa generará más dificultades. Vamos a realizar la primera pausa. No sea parte de nuestra sintonía, regresaremos con más información. En nuestro país, la violencia en contra de las mujeres es reconocida legalmente como un delito. Por eso actuar a tiempo y denunciar puede salvar sus vidas. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. La paciente Ana Teresa Villegas necesita con urgencia venicar en tabletas de 20 miligramos y los medicamentos que ven en pantalla. Por favor comunicarse al 0414-324-9370. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Noticiero Venevisión. Manuel Quevedo, ministro para Vivienda y Hábitat, afirmó que en el año 2016 el gobierno nacional entregó 359.874 casas y apartamentos, lo que a su juicio representa un récord en el país. Liz Flores nos informa. Este jueves reiniciarán la entrega de vivienda en los estados Lara, Aragua y Miranda. Vamos a entregar 731 viviendas a nivel nacional para seguir avanzando en las metas de la gran misión Vivienda Venezuela. En el mes de enero estaremos entregando con toda seguridad el hito 1.400.000 viviendas para la familia venezolana. Y el compromiso es lograr durante estos dos, tres primeros meses del año el hito 1.500.000. Para el día de hoy la gran misión Vivienda Venezuela registra un balance de 1.360.621 viviendas que hoy se constituyen en hogares de la patria. Logramos entregar efectivamente en el año 2016 359.874 viviendas. Es el año del récord histórico, la entrega más alta en la historia de la gran misión Vivienda Venezuela. Asimismo, desde la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, queremos hacerle un reconocimiento por los logros tan impresionantes que hemos alcanzado al día de hoy. 351.237 viviendas rehabilitadas. El ministro Manuel Quevedo informó que Nicolás Maduro, presidente de la república, como máximo jefe del órgano superior de vivienda y hábitat en los próximos días, anunciará las metas para este año. Además explicó que a través de la gran misión Vivienda Venezuela, el gobierno venezolano ha liberado de la pobreza a millones de familias venezolanas a quienes se les garantiza su desarrollo con atención en salud, alimentación y educación. Desde la sede de PDV, Saliflores, Noticiero Benevisión. El gobierno de México saludó la reciente decisión de su par venezolano de liberar a siete de los llamados presos políticos y exhortó a mantener el diálogo en el país. A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores Mexicana reiteró el llamado a todas las fuerzas políticas venezolanas para mantener vigente el diálogo entre el gobierno y la oposición. De igual forma, expresó su deseo de que las conversaciones se mantengan en beneficio de los venezolanos con pleno respeto de derechos humanos y la institucionalidad democrática. En el texto, el gobierno mexicano reiteró su apoyo a esfuerzos que realizan los mediadores en Venezuela para promover el entendimiento entre las partes. En la capital del estado, Táxira, este año no podrán circular los mototaxistas que no posean placa amarilla emitida por el Instituto Nacional de Transporte. Durante el primer trimestre del 2017, el Instituto Nacional de Transporte entregará las placas a dichos trabajadores que laboran en San Cristóbal. La situación está en que no se han asesorado y no han buscado la forma de poder regularizar esta problemática. Y si no tienen este aval, no van a poder tramitar su placa amarilla y no van a poder circular en el municipio de San Cristóbal. Los mototaxistas que infrinjan la ley serán severamente sancionados con multas que ascienden las 50 unidades tributarias. La multa más pequeña que se ve es de 10 unidades tributarias. Hay multas de 50 unidades tributarias, hay multas de 100 unidades tributarias, la retención del vehículo, no funcionamiento dentro de las líneas de mototaxi, multas a las mismas líneas. De las 100 líneas existentes, solo 8 están al día con la municipalidad. Trabajadores del puerto de Maracaibo protestaron para denunciar el despido injustificado de 43 personas. Jenny Soto nos amplía la información. El pasado 30 de diciembre fueron notificados de que sus contratos habían finalizado. Sin embargo, los trabajadores alegan que no eran contratados y que no hubo ningún motivo para terminar la relación laboral. Estamos luchando por nuestros beneficios acá en Bolivariana de Puerto. No puede ser de que la noche o la mañana, ya que somos trabajadores que tenemos aquí ya dos años, las menos que tienen son un año y nos están violando nuestros derechos. Mientras que hoy en día hay una inamoridad laboral. Hasta el 30 de diciembre nosotros laboramos el día de ayer, vinimos a trabajar como normalmente hace, porque no nos dieron ni siquiera un cheque, no nos dieron nada. Nosotros no firmamos nada para que ellos nos prohíban el acceso a nuestra empresa. Por otra parte, exigen que se respeten sus derechos. Aseguraron que continuarán denunciando este caso ante el Ministerio del Trabajo para exigir que este organismo mede entre las partes y puedan ser reenganchados. Desde el Estado Zul, Jenny Soto, Noticiero, Benevisión. Nelson Moreno, gobernador del Estado Anzuategui, informó que se registraron más de 2.000 procedimientos de seguridad en el 2016. Anunció que ha disminuido 8% el índice de homicidios en el Estado. El gobernador de la entidad indicó que durante el último trimestre del 2016 fueron capturados más de 1.000 delincuentes, además de incautar armas, drogas, vehículos, entre otras evidencias. Hemos detenido 1.179 personas que están privadas de libertad, fueron privadas de libertad. Tenemos 124 personas capturadas que estaban siendo solicitadas por los tribunales, tanto por el tráfico de drogas, tráfico de armas, sicariato, secuestro, robos, hurtos, etcétera, etcétera. Recuperamos en el último trimestre 85 vehículos, 25 motos, incautamos 133 armas de fuego y una porción importante de drogas. También dio a conocer el presupuesto en materia de seguridad destinado para el Estado Anzuategui en 2017. Luis Eduardo Martínez, dirigente de Acción Democrática en Monagas, denunció que la ciudad de Maturín cerró el 2016 como la más peligrosa del planeta. A juicio de Martínez, la tasa de criminalidad en Maturín es de 150.5 homicidios por cada 100 habitantes. 827 homicidios al 30 de noviembre, 903 estimados al 31 de diciembre, hacen que la tasa de criminalidad sea de 150.5 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta del planeta. Asegura que el gobierno ha fracasado en el combate contra la inseguridad. El coordinador general del terminal La Bandera, José Gregorio Frankis, informó que hasta el lunes 8 de enero se mantendrá activado el operativo especial que garantiza la movilización de los temporadistas provenientes del occidente del país. El coordinador general del terminal indicó que con este operativo se tiene previsto movilizar 1.600.000 personas que retornarán a la capital tras las vacaciones decembrinas. Asimismo, cerca de 450 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana se mantienen dentro y fuera del centro de pasajeros para garantizar la seguridad de los temporadistas. Hola, estamos en kilómetro 3 de la carretera Caracas-Laguayra. Aquí los miembros de una comunidad decidieron practicar la agricultura urbana actividad que sigue en expansión. Después de terminar sus labores como funcionario policial, Alexander Pérez se dedica a cultivar. Antes de que el sol se oculte y con la paciencia de un labrador, todos los días sube esta montaña para poner a producir la tierra, muy cerca de la avenida Sucre, en Catia. El rubro de hortalizas como la ullama, yuca, plátano, cambure, maíz, entre otros rubros también como la calaota. También hemos tomado la decisión de tomar rubros como la fruta, como cambur, tenemos mamón, tenemos parchita, lechosa. Después poco a poco se fueron allegando familiares, vecinos, me han tomado en cuenta mucho mi comunidad para lo que es la agricultura urbana. Tengamos en nuestros hogares iniciativas de sembrar, de cultivar, de tener cultura, y más como es la agricultura urbana que algo original de aquí en nosotros los venezolanos. Ruso Castillo es otro venezolano que tomó el camino de la siembra, el de los agricultores. Uno pone la tierra en remojo, el maíz también en remojo un poco, y siembra al día siguiente la semilla, y actualmente espera tres meses. Este maíz tiene ya un mes y medio y hasta de ese tamaño, entonces esperando que salgan igualmente las calaotas. Las calaotas son los tres meses y sale el cultivo. Montañas, terrenos, patios, materos, cualquier espacio por más grande o más pequeño que sea es bueno para sembrar legumbres y hortalizas. Acá en este lugar tiene más de 10 rubros agrícolas. Noticiero Venevisión te recomienda que eches raíces en suelo venezolano porque el futuro está en la raíz. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. 7.28 minutos, una nueva pausa comercial. En breve volvemos con más información. Las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia. Actuar a tiempo puede salvar sus vidas. Por eso, buscar apoyo y denunciar son sus principales herramientas. Con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. ¡Venvisión por Venezuela! El niño Jorman Miguel Rodríguez necesita con carácter de urgencia donantes de sangre tipo ORH positivo. Favor dirigirse al Banco de Sangre del Hospital Victorino Santaella. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. 7.31 minutos, un fallecido y seis heridos dejó una colisión entre un autobús y un vehículo de carga pesada en la troncal 9 del estado Miranda. El siniestro ocurrió en horas de la madrugada de este martes. Jesús Ramón Contreras, de 42 años de edad, conducía el colectivo. Murió instantáneamente. El transporte tenía 45 personas a bordo y cubría la ruta Valencia-Puerto de la Cruz. Se conoció que el vehículo de carga pesada tenía como destino la ciudad de Cumaná para entregar harina de trigo. Todos los lesionados fueron trasladados al Hospital Jesús León Rivas de Cúpida. Un total de 365 funcionarios de Protección Civil se encuentran monitoreando los principales balnearios, autopistas y carreteras en el estado Varinas en aras de prevenir accidentes como parte del plan Navidades Seguras. Marlon Linares, director de Protección Civil en Varinas, señaló que cuentan con comisiones encargadas de supervisar los principales centros turísticos y vías de siete municipios del estado. En el estado de Miranda se registraron 11 muertes y 59 lesionados. en accidentes de tránsito durante la época decembrina. Según cifras del Centro Estadal de Atención y Prevención de Desastres de Miranda, en la región de los Altos Mirandinos se produjeron 15 accidentes de tránsito, nueve en los valles del Tui, ocho en Plaza Zamora. El resto se registraron en el área metropolitana y Barlovento. Esta última es la región con mayor cantidad de lesionados, seguida por Plaza Zamora, con más fallecidos. Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a usar el cinturón de seguridad y no exceder los límites de velocidad. Según el Colegio de Abogados del Estado Carabobo, el retardo procesal en la entidad se ubica entre 70 y 80 por ciento. Randolfo Blanco con los detalles. El vicepresidente del Colegio de Abogados en Carabobo, Alfonso Granadillo, aseguró que el retardo procesal es un problema grave tanto en el Estado como en el resto del país. El imputado no acude el día de la cita. Dos, muchas veces el transporte público con el cual son trasladados los detenidos desde las cárceles del país hasta los centros donde se imparte justicia, están dañados porque no tienen caucho, porque no tienen batería, porque el carro está descompuesto. Todas estas razones traen como consecuencia el retardo procesal. El poco número de jueces influye también en el retardo procesal. En diciembre muchas de las audiencias no se llevaron a cabo por la gran cantidad de casos que se registraron y la poca cantidad de jueces que estaban de guardia. En una guardia de un juez del Palacio de Justicia del Estado Carabobo tienen desde 40, 50, hasta 60 y 70 procedimientos, lo que dificulta la posibilidad de que se realicen las audiencias de presentación de imputados, que trae como consecuencia también el retardo procesal. El Colegio de Abogados informó que en el Estado hay apenas 11 jueces de control. Consideran que como mínimo deberían haber 30. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Benevisión. Juan Simosa, presidente del Frente Muller Rojas, asegura que el aumento de la producción de alimentos registrada en los últimos meses mejorará el abastecimiento de bienes básicos para este 2017. Nos encontramos recogiendo la producción de arroz que hicimos el año pasado y que para el primer trimestre del año ese arroz estará en las mesas de los venezolanos. La producción agrícola de este año 2016 para final, el segundo semestre del año 2016 para el pueblo venezolano fueron muy buenas y por eso creo que para este año el venezolano no debe faltar en sus mesas ni el arroz ni la harina precocida porque el Estado, el gobierno revolucionario impulsó la producción de estos dos rubros principalmente. Simosa destaca que a través del Frente Muller Rojas impulsan la producción de seis granjas integrales para llevar alimentos a la población a precios justos. La Universidad Central de Venezuela ofrecerá la posibilidad de encontrar medicamentos que resultan difíciles de conseguir en el país a través del servicio de fórmulas magistrales de la Facultad de Farmacia. Hasler Iglesias, presidente de la Federación de Centros Universitarios, indicó que según información del profesor José David de Sousa, coordinador de este servicio, el requisito es que el paciente traiga su récipe médico y espere dos días a que su medicina esté lista. El servicio de fórmulas magistrales se encarga de elaborar preparaciones médicas para atender afecciones dermatológicas como la escabiosis, dermatitis, alergias, quemaduras e inflamaciones. Para mayor información puede dirigirse al piso dos del edificio de la Facultad de Farmacia desde las ocho de la mañana hasta las doce del mediodía de lunes a viernes. La dirigencia del Partido Patria para Todos acudió por sexta vez consecutiva a la Fiscalía General de la República para exigir que a través de la Cancillería se actúe penalmente contra la página digital Dollar Today por la presunta desestabilización a la moneda venezolana. Rafael Uzcategui, secretario nacional del partido, pidió la detención y congelamiento de bienes en el país de quienes están al frente del portal electrónico. Señora Fiscal, actúe, actúe porque usted está en omisión. Usted no ha usado los poderes que le ha conferido la constitución venezolana para la cual fue designada y ha actuado penalmente como se debe hacer frente a los delincuentes del portal terrorista, el laboratorio terrorista Dollar Today. Desde el PPT rechazaron la propuesta de unificación cambiaria al alegar que uno de los proponentes, Leonel Fernández, mediador de las mesas de diálogo, no es neutro ya que responde a intereses del llamado capitalismo. El dirigente nacional de Primera Justicia, Juan Carlos Caldera, encabezó una importante donación de medicamentos al Hospital Pérez de León, señalando que este 2017 frente a la crisis tiene que ser el año de la solidaridad. El dirigente de la tolda amarilla destacó que se le está dando continuidad al programa de puntos solidarios que inició en marzo de 2016 debido a la escasez de medicamentos en el país. Lo que ocurre es el temor a que el pueblo ayude al pueblo, el pueblo aquí está ayudando al pueblo, solo el pueblo salva al pueblo y por eso estamos acompañados de nuestros vecinos, trayendo estos medicamentos para que estos medicamentos salven vidas, protejan a personas enfermas que tienen patologías que simplemente con una pastilla, un jarabe, una inyección a tiempo se cura. No son enfermedades incurables, pero que hoy en Venezuela pareciera que enfermarse es un pecado. En sus declaraciones afirmó que en este país existe una escasez de medicamentos superior al 80%. Hacemos una pausa comercial. No se despeguen, venimos con más información. En nuestro país la violencia en contra de las mujeres es reconocida legalmente como un delito, por eso actuar a tiempo y denunciar puede salvar sus vidas. Noticiero Benevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Paciente Oncológico Alexis Barrios necesita con carácter de urgencia docetaxel y taxotere. Por favor comunicarse al número 0426-786-8481. Un aporte más de Noticiero Benevisión por Venezuela. El gobierno de Perú entregará permisos de permanencia a aquellos venezolanos que ingresaron a ese país antes de la suspensión de Venezuela del Mercosur. De acuerdo al decreto, unos 10.000 ciudadanos tendrán la opción de aplicar a dicha resolución migratoria. El solicitante debe cumplir con ciertos requisitos, como haber ingresado legalmente al país antes del 1 de diciembre de 2016 y no poseer antecedentes penales de ningún tipo. Además serán beneficiados aquellos venezolanos que tengan su residencia vencida. Se prevé que la normativa entre en vigencia desde el próximo 3 de febrero. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, respondió a las últimas amenazas del líder norcoreano Kim Jong-un sobre el presunto lanzamiento de un proyectil balístico intercontinental. En Twitter, el magnate aseguró que esto no sucederá y que Pyongyang no desarrollará un arma nuclear que ponga en peligro la seguridad del país norteamericano. El país asiático ha dirigido en otras seis ocasiones misiles con el fin de establecer satélites de observación. Kim Jong-un aseguró en un mensaje de Año Nuevo que su nación es una potencia militar que no puede ser alcanzada. En Chile, el director de la Corporación Forestal, Arón Cavieris, informó que son 71 incendios los que afectan a todo el país desde la región de Atacama hasta las torres de Paine en el sur. De acuerdo al funcionario, cada siniestro ha generado gastos mayores a los 440 mil dólares. Dos de los incendios se concentran en Banparaíso, donde la presidenta Michelle Bachelet sobrevoló la zona y anunció que fueron 222 las viviendas afectadas por el fuego. Las autoridades chilenas aseguran que las llamas están controladas y esperan que pase la emergencia para iniciar las labores de reconstrucción. El 2016 fue el año de la piratería informática y de los ciberataques, pero ¿qué tendencias marcarán la agenda digital durante este 2017? Marta García, de nuestro canal aliado CNN, nos cuenta más. La tecnología evoluciona a un ritmo imparable. Lo que ayer parecía ciencia ficción, hoy es una realidad. Aunque es impredecible, varios expertos en tecnología coinciden en que hay varias tendencias que marcarán 2017. Ciberseguridad. 2016 fue el año de la piratería informática y los ciberataques, como los presuntos robos de información de Rusia a Estados Unidos durante las elecciones presidenciales, que están siendo investigados. Por eso, este tema determinará una parte de la estrategia empresarial de varias gigantes tecnológicas. El Internet de las Cosas es la próxima pesadilla de ciberseguridad, dicen los expertos. La revolución tecnológica permite que todo tipo de dispositivos puedan estar conectados a la red y que además se conviertan en la puerta de entrada a las redes corporativas de las empresas. Lo que nos lleva a la siguiente tendencia de este año. Inteligencia artificial. Los asistentes personales inteligentes van a ser cada vez más comunes en nuestras vidas. Nos ayudan en tareas cotidianas y en el uso de nuestros celulares. Amazon Echo, Google Home y Siri de Apple son una muestra del interés de las grandes compañías tecnológicas por el mercado de asistentes personales inteligentes. En este año, no solo estarán en los celulares, sino también en los computadores y televisores. Cada vez será más común ver a gente hablando con sus teléfonos y no por el teléfono. Preguntar a tu celular el estado del tiempo o cuál es el mejor restaurante para comer sushi es muy práctico. Pero también habrá el debate de la privacidad contra la practicidad, porque los usuarios aportamos un gran volumen de información personal en estas interacciones. Realidad virtual. Compañías como Samsung y Oculus ya lanzaron sus gafas de realidad virtual en 2016, pero el alto precio de los dispositivos y las computadoras con las que son compatibles impiden que la realidad virtual se popularice a mayor velocidad. Oculus apuesta fuerte por esta tecnología y a los 250 millones de dólares que ya había invertido en su desarrollo le suma 250 millones más, así como 10 millones para financiar contenidos en realidad virtual. Además de para experimentos visuales y videojuegos, el cine, la televisión y otras plataformas podrían buscar este año emplear esta tecnología. Marta García, CNN, Atlanta. Iniciamos los deportes con buenas noticias y Tomás Rincón y su pase a la Juventus, porque se conoció de manera oficial que el venezolano firmó un contrato que lo une a los colores de la vecchia señora hasta el 30 de junio del 2020 en su presentación a la prensa. Y en un perfecto italiano, Rico aseguró que había trabajado mucho para lograr la meta. El general aprovechó para enviar un mensaje a los venezolanos. Quisiera enviar un mensaje a mi país, decirle a todos los niños soñadores que nada es imposible, que los sueños están para convertirlos en objetivos y después en realidad. Estoy muy orgulloso de ser venezolano, trabajaré siempre por llevar el nombre de mi país en alto y espero que a partir de hoy la Juventus tenga 30 millones de seguidores más. El club resaltó que el valor de la compra puede aumentar en un millón de euros con el cumplimiento de ciertas condiciones durante el periodo del contratado. Más fútbol porque el delantero venezolano Adalberto Peñaranda, quien se encontraba en condición de cedido al Udinese de la Serie A de Italia por el club dueño de su ficha, el Watford de Inglaterra, culminó su vinculación con ese club y pasará a jugar para el Málaga en la primera división de España hasta el 30 de junio. La llegada a este equipo también será en calidad de préstamo una vez que supere los respectivos exámenes médicos. Al regreso continuamos con más información. Así es. Las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia. Actuar a tiempo puede salvar sus vidas. Por eso, buscar apoyo y denunciar son sus principales herramientas. Con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Iniciamos las noticias del mundo del entretenimiento contándoles que Jennifer López canceló un show de cierre de año en Miami para acompañar al rapero Drake a su presentación en un club de Las Vegas. La diva del Bronx canceló un concierto que daría a propósito del fin de año en la ciudad de Miami y por el que cobraría un millón de dólares para continuar con su romance con el rapero Drake. La pareja ya no se esconde y se ha vuelto inseparable. Se dejan fotografiar de la mano, besándose y acompañándose en todo momento. Hasta han mostrado fotos en sus redes sociales en las que se les ve abrazados. El portal de noticias TMC aseguró que J-Lo acompañó al rapero en su presentación en un club nocturno en Las Vegas, Nevada en el que el concierto en Miami fue sustituido por Nicki Minaj. Dos ex Spice Girls cantaron juntas en la fiesta de Año Nuevo. Las estrellas británicas Melody Crisholm y Victoria Beckham estuvieron juntas en una fiesta de fin de Año Nuevo en Nueva York en la que aprovecharon para cantar el éxito de las Spice Girls To Be Con One. En la interpretación que fue subida a Instagram se aprecia a Crisholm luciendo un vestido negro mientras que Beckham uno rojo. Las ex Spice Girls se abrazaron y cantaron a un solo tono el tema de 1996 frente a toda la familia de Victoria. Melanie compartió el encuentro en su cuenta Instagram con el siguiente mensaje Luz de velas, sol eterno, una excelente manera de empezar el 2017. Escribió la cantante en la leyenda de la foto junto a Victoria Beckham. Y Angelina Jolie reaparece tres meses después de su anuncio del divorcio. La actriz está disfrutando de las fiestas navideñas en Colorado con sus hijos. Estrenando sonrisa y bien abrigada la protagonista de Maléfica aprovechó para salir a pasear con dos de sus hijos que demostraron que el hecho de estar bajo cero no fue un impedimento para que comieran un rico helado. Además compraron una caja de manzanas de caramelo y entraron en una tienda de juguetes y libros. Trascendió que no están siendo unas fechas fáciles para la actriz pues se trata de las primeras que pasa desde que anunciara su separación de Brad Pitt el pasado 19 de septiembre. Salón de Lima acudió con el padre de su hijo, el Coco Sosa, al concierto que se realizó Mar Anthony en la Romana República Dominicana. La venezolana llegó al show en compañía de su expareja y padre de su hijo. Medios dominicanos aseguraron que durante el concierto la pareja compartió varias muestras de cariño. Ambos se encontraban ubicados en el área VIP mientras el cantante puertorriqueño estaba en la de los invitados especiales. Esto luego de bajar del escenario e interpretar junto a gente de zona el tema La Gozadera. Salón de Lima y Mar Anthony confirmaron recientemente su divorcio tras dos años de matrimonio. La Gozadera Cerramos con Gwen Stefani, quien fue escogida como rostro de una prestigiosa marca de cosméticos. La cantante inicia el 2017 con el pie derecho y es que la rubia acaba de ser revelada como la embajadora Globán de Revlon. Con este nombramiento, Stefani se une al selecto grupo de Ciara Olivia White y Halle Berry, quienes en años anteriores se han encargado de representar a la marca de cosméticos. Gwen Stefani, quien es conocida por sus perfectos labios y delineado negro en los ojos, ha decidido compartirle al mundo entero algunos secretos de belleza. Aseguró que desde niña ha utilizado el maquillaje como una forma de expresión personal. Apasionada del maquillaje porque es una forma de mostrar su individualidad y creatividad. 8 de la mañana y de esta manera finalizamos la emisión matutina del Noticiero Benevisión. Así es, recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4, reporta... Ustedes deciden... Hasta mañana.